En la frugencia he modificado varias cosas, es un poema que está abierto, está vivo. Mientras yo esté vivo, seguiré escribiendo algunas cosas. Entonces voy a terminar con el silencio, el que se ha producido en todo un rato. El silencio es más duro que el acero, más que el alamante, más que un camino de olvido. Hoy hace de la belleza uno, nada, como la sombra de la rosa, esta, la sombra de la rosa, es tan breve como la que todo. ¡Qué enormidad! Silencio. La rosa quiere abrirse y mira, en silencio, al amanecer, en él. Escúchalo, que es más fuerte que el tiempo, me convierte en aire, en humo, anhelando rodearte y entrar en lo más profundo de tus poros.